Yo te di mi corazón y mis sentimientos Yo me enamoré de ti, desde el primer momento También sentí, que algo faltaba Tú no fuiste buena, tú fuiste muy mala Tú me saliste mala, mala, mala y cara Tú me dejaste solo, la cuenta de banco Y mi corazón vacío, ay yo Y ahora me di cuenta, que no valió la pena Estar contigo, si tu corazón no es mío Tú me saliste mala, mala, mala y cara 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 Y ahora me di cuenta, que no valió la pena Estar contigo, si tu corazón no es mío Tú me saliste mala, mala, mala y cara ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Repita los huevos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, mala, mala! ¡Mala! ¡Maldita mala! ¡Ay, mala! ¡Saliste cara! ¡Ay, mala! ¡Mujer intrata! ¡Saliste cara! ¡Ay, mala, mala! ¡Mala! Maldita mala, mala, saliste cara, mala, mujer ingrata Maldita mala, ay mala, mujer ingrata Maldita mala, ay mala, mujer ingrata No me saliste mala, mala, mala y cara No me saliste mala, mala, mala y cara No me saliste mala